y nos revisó un cámara, no le encontró un solo piojo a Paula y bueno, si tenía piojo tampoco es un pecado, se puede pasar y ojalá el mayor problema de una conductora fuera tener piojos fue un tema que ustedes no tienen idea cuánto interesó es un chiste, era un chiste pero está bueno también tener la oportunidad de decir que esto no tiene que ver con alguien en el dedo la señora dijo a Mago, yo me acuerdo, la señora dijo, ah, acá puede ser y todo el mundo se quedó con eso, ah, acá puede ser, no, es casta esa la aclaración, claro, no quedó no, lo dijo con ella pero una revisora, no tenemos pero si habremos estado llenos de piojos, por favor, pasemos a otra cosa ya está, acabó es humorada, es muy divertido Tom Cruise, ¿quieren pasar a Glamour? vamos a la revista, gente, lo tenemos a Tom Cruise